Hemos estado escuchando lo que nuestra Fuerza Armada Nacional está sintiendo. Me ha quedado claro que nuestra tropa, nuestros oficiales, sus familias, sufren los mismos problemas que el resto de los venezolanos. Todo comandante tiene una responsabilidad principal, garantizar el cumplimiento de la misión y el bienestar del personal militar. Ese será mi compromiso como próximo comandante en jefe de la Fuerza Armada. Detrás de cada uno de nuestros militares hay una familia que tiene mucho tiempo esperando que su vida mejore. Cuando el actual presidente fue electo, despertó una esperanza dentro de nuestra Fuerza Armada. Pero después de 14 años, está claro que él tiene otras prioridades y otros intereses. Yo me comprometo a lograr la aprobación de un nuevo sistema de seguridad social para la Fuerza Armada. Existen proyectos de ley que por falta de voluntad no se han aprobado. Necesitamos un plan que esté orientado a satisfacer las necesidades de un militar que hace carrera, que esté basado en un proyecto de vida, de calidad y que incluya a su familia. La defensa de la integridad de nuestro territorio forma parte de la lucha por la soberanía y por la independencia. El servicio en nuestras fronteras no puede ser un castigo. Requiere más bien de excelente apresto operacional, instalaciones bien equipadas y personal con la mejor aptitud y entrenamiento. Como comandante en jefe, rechazaré categóricamente la presencia y reconocimiento de grupos armados en nuestro territorio. No podemos permitir que el narcotráfico, la guerrilla y grupos paramilitares infiltren y usen nuestras instituciones. Como lo saben todos nuestros militares, la soberanía y la independencia también tienen que ver con el equipamiento y con la capacitación. Modernizaremos nuestros equipos y aseguraremos la formación de nuestros efectivos. Como comandante en jefe, jamás permitiré la injerencia de otros países en las decisiones de nuestra Fuerza Armada. El ejercicio del voto para los miembros de nuestra Fuerza Armada está en nuestra Constitución. El actual gobierno quiere confundir los derechos políticos con actividades partidistas y respetando a los militares y a sus familias. Mi compromiso es incorporar a la Fuerza Armada a los planes de desarrollo del país. La experiencia militar es indispensable para hacerlo con éxito. El culto de la personalidad que pretenden sembrar en nuestra Fuerza Armada hace que pierda el rumbo. Esa no es la misión de un comandante en jefe. Bajo mi liderazgo, sin persecuciones, nuestra Fuerza Armada estará comprometida con la libertad, el bienestar de los venezolanos, la defensa de la soberanía y la independencia de nuestra Venezuela. Que Dios bendiga a nuestros soldados.